... Cuando Eduardo nos habló el otro día de la posibilidad de que teníamos que ser tratado de estudiar con nosotros aprovechando la gran suerte de que están aquí en un país de visita inmediatamente dijimos, tenemos que aprovecharlo, o sea, no podemos desaprovecharlo un espacio tan interesante que nos ponemos acá, tal vez que hayamos que ir interesada y la grandísima oportunidad de poner al coro, por lo menos una vez a todos que venimos en Costa Rica con nosotros para que no sea y sin más, le doy la palabra a Eduardo, introduciendo un poco, por supuesto, para que no sea Bueno, buenas noches Cuando José me contó que venía para San José, hace la última vez que nos habíamos visto, hace un año, año y algo inmediatamente pensé en la posibilidad de que José les diera una charla, una conversación porque creo que es una oportunidad muy valiosa para ver las temáticas que siempre tratamos o que siempre estamos encima, con una sensualidad, desde el punto de vista más bien literal Tengo la suerte y el honor de ser amigo de José hace unos 35 años por ahí y hemos, por ahí, más o menos, y hemos logrado tener una muy muy buena lista a través de todo de todo, de todo ese entiendo Voy a leer lo que dijo que subí hoy en la mañana en el perfil, en la invitación de la charla un poco por si alguien no lo ha hecho o no tuvo la oportunidad que José Ricardo Chávez nació en Samosa de Costa Rica en 1958 y desde 1984 reside en México y estudió letras francesas y tuvo un doctorado en Literatura Comparada en la Universidad Nacional Autónoma de México es investigador del Centro de Política del Instituto de Investigaciones Filológicas y docente de la Comunidad de Filosofía y Letras de la Manana Entre sus títulos publicados están en el género del cuento La Mujer Oculta el premio de comunicación de 1983 Cuentos Tropicóticos, premio de Quilero J. H. Berni en 1997 Casa en el Árbol en 2000 y Jopares Góticos en el 2003 En el género novelístico están sus títulos Los Susurros de Percer de 1994 que fue finalista en el premio de ralda de novela de la difundial Enagrama en España en 1991 Paisaje con tumbas pintadas de rosa de 1999 Hijos Tófeles de 2009 que fue, su obra fue premiada por la Academia Costantinense de la Lengua como la mejor novela en el 2010 En el ensayo ha publicado Los Silos de Ciberes, Cultura y Sexualidad de la Literatura del Final del Siglo XIX que tiene una nación honorífica del premio de Quilero J. H. Berni en el ensayo de 1997 y Andrógenos, Eros y Ocultismo en la Literatura Romántica que fue publicado por la UNAM en el 2005 También ha publicado los antologías El Castillo de lo Inconsciente Antología de Literatura Fantástica de Bado Negro en el 2000 y De Oscuras Extranjerías en el 2007 que reúnen los puertos mexicanos de Holanda por el mundo El próximo jueves, por si les interesa, a las 7 de la noche El Instituto Cultural de México y la Victoria Luruk va a presentar el último título, el último libro publicado por José que se llama Voces de la Sirena Antología de la Literatura Fantástica de Costa Rica en la Primera Vita del Siglo XX Sin más, los dejo con los explicados Para mí es realmente una novedad lo que es compartir con un grupo de este tipo con un grupo de gente que en una situación tan distinta por la que pude vivir hace 30 años en Costa Rica más o menos cuando salió aquí para instalarme en México y bueno, es señal de que efectivamente las cosas pese a todo, pese a los problemas pese a situaciones que todavía pueden muchas veces enredar los ángeles de las personas hay algo que se va moviendo en las conciencias de las personas y de la sociedad con el control infantil si partimos un poco de la expresión literatura gay o literatura homosexual lo que nos encontramos son justamente dos términos literatura y lo gay que dentro de ellos se funden y que nos hacen pensar en lo que significa cada uno de ellos en este sentido son conceptos que tienen una historia que supone un libro de la vida y que muchas veces tendremos de vista eso con un uso inmediato de los términos también suponen una cultura particular en este caso la cultura occidental en la cual nosotros nos inscribimos en el que seamos en un accidente marginal si ustedes quieren en América Latina porque, por ejemplo, un término como lo que no tiene una aplicación tan fácil fuera de Europa y América cuando uno piensa lo que puede hacer la India lo que puede hacer la China no es que lo que llamamos como socialidad no existiese ahí o no exista pero se piensa, se conceptualiza de una manera distinta por lo menos antes de lo que ha sido el contacto con la ciudad ahora, el término literatura es un término al cual estamos más acostumbrados pero, digamos, es aparentemente atemporal es como más abstracto y, sin embargo, también es sujeto de muchas discusiones si ustedes se movieran en el ámbito académico y universitario una parte de la discusión muchas veces es justamente que es la cultura entonces, si la literatura es un término difícil y que esos otros términos difíciles juntos se vuelven todavía más complicados para, de alguna forma, entenderlos más fácilmente lo homosexual o lo que no podemos hablar de una manera más específica sobre todo a partir del final del siglo XIX y el siglo XX, por supuesto es decir, supone siempre lo homosexual lo que, un contexto de modernidad un contexto de secularización y cuando habla de secularización esto supone, entre otras cosas un retroceso de las instituciones religiosas en la toma de decisiones públicas y sociales en la medida en que esto ocurre es que se crea el campo fértil para que categorías como lo gay o lo homosexual vayan cobrando fuerza y tengan sentido decían que tiene que ver mucho con el siglo XIX al cual nosotros muchas veces recordamos por el siglo XX, el siglo XX, el siglo XX de la represión sexual pero esto es en buena medida también un Kitsche porque en el siglo XIX, si bien tuvo este aspecto progresivo sin duda, también fue el momento en que se comienza a generar una discusión en el ámbito público sobre aspectos de sexualidad la sexualidad femenina, la sexualidad infantil y por supuesto la homosexualidad más allá del ámbito religioso entonces, el siglo XIX tiene ese doble aspecto que es muy importante no popular no considerarlo solamente como un siglo de represión sexual sino también un siglo donde en el ámbito de la pedagogía en el ámbito de la medicina, de la psiquiatría se comienza a hacer una reflexión sobre lo que comienza a llamarse homosexualidad el término miedo nace en un contexto médico en un contexto de psiquiatría que es igualmente psicoanalítico también y en ese momento tiene un carácter más bien donde definir una especie de anormalidad de ético, de comportamiento sexual posteriormente el término mismo homosexual va a irse corriendo y hoy en día es para mí la categoría más general con la que uno puede pensar y reflexionar todo este fenómeno mientras que lo gay es algo más propio ya de la segunda mitad del siglo XIX sobre todo con los movimientos de liberación homosexual que se comienzan a dar en los años atrás entonces, aunque de una manera como quiera de una manera fácil y convencional entre nosotros podemos hacer sinónimo lo gay y lo homosexual también tienen, digamos, ámbitos de aplicación distintos en la medida en que nacen los movimientos distintos también el concepto gay sin embargo tiene un elemento propositivo distinto y yo creo que por eso es que ha pegado tanto en las comunidades de gente homosexual y es porque ha significado no solo un tipo de comportamiento como podría ser el concepto de lo homosexual sino también un estilo de vida y una propuesta identitaria, individual y colectiva de que el concepto homosexual está nacido por otro lado, al ser propuesto por las personas que viven esa situación tiene una carga mucho más positiva que en término homosexual que había nacido más bien, digamos, en el ámbito del niño en el ámbito de la medicina, en el ámbito de la psiquiatría y en ese sentido es que lo gay lo pasó y ha sido adoptado por la mayoría de la comunidad incluso todavía uno cuando lee sin esa dominancia de la primera mitad del siglo XX uno encuentra el término gay más bien en el sentido, digamos, original de alegre, ¿no? y claro, cuando algunos actores ahí se han visto así como gay people no es gay en el sentido de hoy pero bueno, igual algunos de ellos por supuesto con el candidato también tenían las dos posibilidades de interpretación recordemos que antes de 19 lo gay o lo homosexual era interpretado sobre todo desde el ámbito religioso y en ese sentido, el término predominante era justamente lo que ya ha pasado de moda por suerte y que suena muchas veces como como un insulto que es sobre todo el de sol indica sin embargo ese mismo término también tiene su sol y que en algún momento ha significado desde idólatra, desde musulman también en ese sentido es un término variado pero que a partir del siglo XIX cumplió prácticamente toda aplicación excepto en el ámbito del fundamentalismo religioso donde se sigue aplicando a hablar de la gente gay, ¿no? de que nosotros queremos llamar gente gay también había formas populares por ejemplo, el español que más se dice está el término marica marica es un término con muchos sitios de uso aunque el marica que luego va a pasar un maricón siempre tiene esa carga de afeminadidad sobre todo no era simplemente la persona que tenía sexo con personas de su mismo género sino que al mismo tiempo tenía ese aspecto de conducta afeminada según los de Sandra en primera época pero bueno, allí ha funcionado y es interesante en todas las formas casi que se podría hacer un diccionario una cierta filología de homosexual porque cada uno de los términos, digamos, tiene connotaciones distintas aparte de la base histórica y en ese por ejemplo, en el caso de los terribos términos tan específicos como el general y todas las decisiones alrededor de donde nació ese término por supuesto, estamos hablando en este caso de lo que se mide la homosexualidad masculina pero lo mismo podríamos aplicar cada regalo de homosexualidad masculina y cada uno de esos términos, digamos, tiene su propia historia y en ese sentido, digamos, cuando ella era la pena, lo comentó revisarlos, estudiarlos y podríamos aprender mucho de cómo la sociedad ha ido catalogando, estudiando, reflexionando hacia esas personas distintas en términos sexuales en términos sexuales que hoy llamamos en términos literarios los personajes homosexuales comienzan a aflorar sobre todo a finales del siglo XIX en términos literarios justamente porque se ha creado en el resto de la sociedad un ambiente un poco más cuestionador de los asuntos sexuales y entonces comienzan a aparecer sobre todo en las literaturas europeas las literaturas francesas, inglesas sobre todo en términos literarios en términos literarios en términos literarios que van a tener también repercusión en nuestro libro entre los autores más conocidos de ese momento quizás el más famoso sea Oscar Wilde no sólo, digamos, con lo que pudo haber escrito sino también postios en eventos geográficos por el escándalo que significó buena parte de su vida su condena a la cárcel por prácticas de este tipo pero lo cierto es que Wilde también significó una primera referencia pública por la cual mucha gente pudo, digamos, comenzar a pensar en la realidad homosexual en la literatura en ese sentido, incluso aunque él en la obra de ficción no aborde lo homosexual de manera directa hay eso a presentar quizás en este sentido que el caso Juan Pablo sea de su obra yo trato de orden rey donde uno puede, tras bambamitas en toda esta relación entre el pictorio del poder y luego de la estética toda una disquisición velada sobre asuntos estéticos, sí pero también sobre asuntos sexuales homosexuales específicamente de hecho, en este libro ya hace uno o dos años se volvió a editar una versión no progresiva del retrato de orden rey que yo he tenido oportunidad de leer en donde está la forma original en que Wilde había presentado el texto sin los cambios que fueron necesarios hacer en su momento para la edición popular lo cierto es que es una novela muy buena creo yo a pesar de que no va a pesar con su condición fantástica y que logra en ese sentido y vamos a transmitirles una primera elaboración de lo homosexual en la literatura siempre muy vinculado a la idea de la belleza que hoy nos puede parecer un ideal bastante equitista si ustedes quieren pero que en aquel momento fue una primera manera de trabajar lo homosexual antes de Wilde un autor que también mencionó lo homosexual en sus historias fue de Marzal curiosamente lo que hace es sobre todo presentar la homosexualidad femenina es decir la literatura acepta primero a las lesbianas que a los homosexuales van grandes en buena medida creo yo porque la homosexualidad femenina tiene un ingrediente erótico incluso para la historia de la sexual y eso lo ve en inglés en el formato contemporáneo donde la fotografía heterosexual no duda en utilizar por ejemplo a los lesbianas como una manera de excitar al marrón heterosexual en la literatura del XIX había ocurrido algo parecido y en Balsal aparece en eso hay claramente personajes de Lewis una revista novela que se llama La Muchacha de los Oficionados ¿no? y sin embargo aunque Balsal insinúa personales homosexuales masculinos nunca les da un crimen claro ni una visibilidad la primera novela la primera novela es lo que en abordar el asunto de la homosexualidad masculina de una manera total curiosamente es muy poco conocida es una novela de un escritor género que se llama George H.E.C. y la novela se titula S.A.V.I.G.O.R. que es el nombre de una isla del Báltico donde ocurre toda la digamos la nación y que básicamente lo que va a presentarnos es el anoramiento entre un hombre maduro de unos 30 años que vuelve a a su tierra a su país en esta isla del Báltico y un jovencito es decir es una novela pederasta claro pederasta en el sentido antiguo y no del eterno porque ustedes saben que el término pederastia ha evolucionado y hoy en día es un acto criminal pero culturalmente a lo largo de la historia se ha entendido con pederastia otro tipo de cosas ¿no? es decir un modelo pedagógico un modelo educativo tipo socrático platónico ¿no? entre un grande mayor y un menor pero con fines educativos y que tenía digamos una forma no exclusivamente sexual sino más bien de educación claro eso se ha perdido y en estos tiempos pues esa palabra se ha vuelto prácticamente inundado porque si se luce se confunde ¿no? pero digamos ese es el tema de esa primera novela que curiosamente como les decía es poco conocida y que yo no la conozco en traducción bueno no lo que decía en español menos tampoco en inglés ¿no? está muy francés pero es una novela muy, muy hermosa y por otro lado con un sentido trágico como solo podría ser el siglo y el siglo y América Latina era necesario un poquito de estos antecedentes europeos porque la literatura latinoamericana empieza siempre a la saga de la literatura por lo menos para esta época siempre va a la saga de la literatura de Europa y entonces alguien como Juárez era conocido por los antropos latinoamericanos y eso fue también traducido al español por el libro de sus autores ahora la primera novela latinoamericana que yo conozco es una novela brasileña si incluso fue es decir es una novela en portugués no fue una novela en español y se llamaba un criollo o sea muy criollo y lo que agarraba es también un amor de magiezo y además se desarrollaba en medio de de la marina brasileña y esto generó una amplia molestia por supuesto de la marina brasileña alrededor que la novela fue perseguida pero digamos constituye el primer texto latinoamericano en abordar el asunto homosexual de una manera totalmente directa que está traducida a español que como menos conozco una traducción de los años 80 en México hecha por Luis Zapata que es justamente una de las fundidas principales de la literatura ley mexicana así que por ahí el producto podría quizás encontrar esa traducción sin embargo ya en el ámbito del idioma español hasta donde yo conozco en América latina el primer autor de grabarse abiertamente homosexual fue un poeta y un narrador colombiano con varios nombres literales quizás el más conocido de ellos sea Porfirio fue un poeta que digamos salió de Colombia y visitó diferentes países de Centroamérica incluida Costa Rica estuvo en Estados Unidos vivió mucho tiempo en México y ahí fue donde finalmente murió ha sido incluso objeto de una excelente biografía de Fernando que es este autor también conocido en México y también de temática homosexual y que se llama esa biografía El mensajero va a Jacob y se crea todo en ese sentido de la generación digamos de Jerusalén para que ustedes se vean bien en donde él asume abiertamente su homosexualidad de una manera bastante culposa todavía para el gusto contemporáneo y se declara al mismo tiempo con mucho orgullo borracho marinduano y homosexual y hace eso digamos su propia bandera contra lo que era el Estado mismo liberal de la época y en ese sentido siempre fue un personaje muy cómodo incluso para los decadentes mexicanos que claro eran como muy transgresores de palabra pero que en su vida cotidiana muchas mujeres eran bastante ingleses en cambio barba jacob barba jacob si era alguien que incomodaba a todo el mundo justamente que podían hacer ejercicios y no dudaba para nada de sacar su currillo y fumar grande de la gente para ver lo que era el escándalo y luego si podía ser lucida un muchachillo por allí también lo hacían entonces esto de ritmo mucho analojado pero bueno el siglo de escribiendo en ese sentido digamos es el primero todo claramente resaltado su producción literaria era bastante desigual pero ahí es donde podemos encontrar los primeros poemas digamos de contenido hemerótico claro y negro y cuando Barbanco llega a México a principios del siglo se va a encontrar con una serie de poetas que estaban surgiendo que se conoce como la generación de contemporáneos es el nombre que se le da en México de los cuales igual digamos los contemporáneos es una generación literaria muy importante en México es un carácter barbarista posterior del modernismo de y de amado negro y todo todo este tipo de gente que todavía ha usado un lenguaje preciosista un lenguaje un lenguaje exquisito y estos contemporáneos van a modificar el tipo del lenguaje pero también modifican su visión del mundo no todos pero sí algunos de ellos y va digamos el tema homosexual va a ser muy importante entre ellos la figura más destacada para efectos de homosexual es Salvador que a mi piso es el escritor mexicano más notado digamos no sobre asuntos heterosexuales porque fue digamos un autor una amplia producción pero no escribió un texto autobiográfico que tardó décadas en ser publicado de hecho fue publicado hasta los 90s en Vito digamos escribieron los 20s del siglo XX y fue publicado en el momento ya en Nueva que se llama La Estatua del Sal que es digamos un texto autobiográfico en el video en el video de la